Hola que tal amigos, en esta ocasión le estaremos haciendo una comparación sobre Anuel AA de antes y Anuel AA de ahora Anuel AA flaco vs Anuel AA gordo, como se ve mejor, comenta en la caja de comentarios Sin duda, hablar actualmente de Anuel AA, es hablar de un reggaetonero que le está yendo muy bien en el mundo de la música urbana Pero lo que no esperaban sus fanáticos es la reciente fotografía que se realizó en las redes sociales Y es que en la imagen se puede ver a un cantante completamente diferente, luciendo una figura con varias libras de menos El novio de Karol G estaría pensando menos de 40 libras, menos que en la actualidad No cabe duda que la gira, el desvelo y los viajes le han pasado factura al puertorriqueño Hace unos días, se compartió algunas imágenes de Karol G disfrutando del concierto de su novio En primera fila, la bebecita bailó y corrió la letra de la canción de Anuel AA A pesar de su apretada agenda, la cantante disfruta cada oportunidad que tiene para compartir y pasar tiempo juntos Recordemos que ambos visitaron Guatemala este año con su gira Culpable Tour Miren esto mi gente, mira como se veía ante Anuel AA, se le veía más hueso que carne Mira la cara, mírale los brazos Anuel estaba en ese tiempo, que si venía un ciclón, una tormenta, se lo llevaba Porque Anuel no pesaba naa Anuel y un papel era lo mismo No pesaba nada, ni mojado Pero miren ahora, miren ahora Este Anuel AA de ahora, lleno de masa En verdad, en verdad, el Anuel de ahora se ve más sano Miren, miren ustedes mismos, que ustedes opinan sobre esto Y es por esto que decían, que Anuel AA era un clon Pues como hizo ese cambio tan rápido De la noche a la mañana Entró flaco y salió gordo Pero como lo hizo Todo el mundo se lo pregunta Y yo le tengo la respuesta Comiendo mucho Y si es en República Dominicana, dirían Comiendo arroz, arroz con pollo Así hasta aquí el video de hoy Si no estás suscrito, que espera Suscríbete para que te mantengas informado Si te gustó el video Dale like Y activa la campanita Y deja tu comentario en la caja de comentarios ¿Cómo se ve mejor la Anuel AA? ¿Flaco o gordo? Comenta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!